Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 11 de febrero al domingo 17 de febrero del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues vamos a comenzar con la lectura y la interpretación de las cartas. Sabes que comienza con ese Dory Virtue de la Virgen María. Escojo una carta, me guío por mi intuición para saber cuál es el mensaje para esta semana de la Virgen María para todos nosotros. De mis cartas escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y en esta ocasión también decidí utilizar las cartas del Romance de los Ángeles de Dory Virtue por el día 14 de febrero. Aquí voy a escoger dos cartas, una para el día 14 y otra como mensaje adicional. Entonces, bueno, empezamos con mis cartas. Para el día lunes y martes, el mensaje de los Ángeles es... Para el miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Y como dije, de estos voy a escoger dos, una para el día 14 de febrero, y como mensaje adicional para todos nosotros, esta de acá. Muy bien. Comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Honestidad. Así se ve la carta. Y dice, I'm in touch with my true feelings regarding this situation. Estoy en contacto con mis emociones verdaderas en relación a esta situación. Me encantan estas cartas de la Virgen María. La verdad son muy, muy bellas. Creo que de todos los sets de la Virgen María son las que más me agradan. Bueno, la honestidad y verás que es igual que la semana pasada salió la verdad y la verdad divina. Entonces, bueno, seguimos bajo la misma pauta, ¿no? El ser honestos. Y hago nuevamente un hincapié en que seamos honestos, pero seamos amables a la vez. ¿No? Y recuerda, siempre empezamos por nosotros mismos y de ahí nos extendemos hacia los demás. Entonces, bueno, nada nos quita ser amables y podemos seguir siendo honestos. Yo cada vez, como mencioné en el video anterior, me cuestiono. ¿Es realmente importante que yo comparta esta información? ¿Qué tanto aporta esta información o esta acción? ¿No? ¿Y de qué manera lo voy a hacer? ¿No? ¿Con qué palabras voy a escoger? ¿En qué momento voy a hacerlo? Etcétera. Entonces, bueno, es importante el ser honestos con nosotros mismos y hacia los demás. El ser transparentes. Si no sabes a qué arcángel invocar para que te ayude en esto, bueno, en este caso puede ser Gabriel, ¿no? Muy bien. Empecemos lunes y martes. El mensaje es paciencia. Así se ve la carta y es el arcángel Sandalfón. Y dice, arcángel Sandalfón, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Y bueno, te has de preguntar de dónde proviene la paciencia, ¿no? ¿Cómo puedo adquirir la paciencia? La gran mayoría de las personas no nos agrada estar esperando, ¿no? Que si estamos haciendo la fila o la cola, como le denominas, en el banco, en una instancia burocrática, odiamos el papelito y estar haciendo ahí la cola y bueno, tal vez una hora o dos horas y... Bueno, no nos agrada, ¿no? No somos nada pacientes. Ya queremos que termine y que nos toque el turno. Y así muchas veces también con experiencias de la vida. Somos impacientes, ¿no? Ya queremos tener ese éxito, ya queremos tener ese logro, ¿no? Y entonces, bueno, esto se adquiere a través de la paz interna, ¿no? Cuando tienes paz interna, tienes paciencia. Y como adquieres la paz interna, pues puede ser a través de la meditación, por ejemplo, ¿no? Entonces, mantenerte en serenidad, en calma. Y yo muchas veces me pregunto, bueno, este... Este es un trámite, por decir algo, ¿qué tengo que hacer? Y pues no lo puedo resolver, no puedo hacer que la gente desaparezca, ¿no? Y pues ni modo, es una situación que no puedo cambiar. Y por lo mismo me la voy a tratar de pasar lo más agradablemente posible. Y entonces, cuando te la pasas agradable, pues también se te pasa más rápido el tiempo, ¿no? Y esa paz, pues la adquieres, como decía, a través de la meditación, ¿no? Esa serenidad. Entonces, seamos pacientes. Tanto con nosotros, como con los demás, ¿no? También muchas veces hay una impaciencia en cuanto al proceso, ¿no? Digamos, con la pintura, este... A mí me llega a impacientar de que a veces se tiene que sacar la pintura para que pueda seguir con la siguiente capa y el siguiente proceso. Entonces, bueno, lo que hago es, este... Pues, no solo esté pintando un cuadro, sino a veces dos o tres a la vez para que, pues, pueda seguir con el proceso de seguir pintando y, pues, sigo en la siguiente obra, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es saber adecuarse a la situación, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues, practicar la paciencia, ¿ok? Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice fe. Es el Arcángel Miguel, seguramente. Así se ve la carta. Arcángel Miguel. Dice, Arcángel Miguel, mi fe en Dios, los ángeles, la vida, y en mí misma, en mí mismo, es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Así se ve la carta nuevamente. Y, bueno, aquí se me ocurren varias cosas. Primeramente, como he dicho, deja fuera todo el ruido, todo el drama, ¿no? Hoy por hoy vivimos en una época donde la información fluye con una... valga la redundancia, fluidez y rapidez extraordinaria, ¿no? Este, tenemos el celular y a través de las aplicaciones nos pueden llegar las notificaciones de los periódicos o los noticieros. Y, bueno, nos enteramos en un segundo qué pasó en Asia y qué pasa en África y qué pasa en Europa, etcétera, ¿no? Este, entonces somos bombardeados constantemente con información. Y, bueno, como la información negativa vende más que la positiva, pues es un bombardeo negativo constante. Entonces, bueno, ese es el drama al que me refiero, ¿no? Que escuchamos todo aquí en México con el nuevo presidente López Obrador, que, bueno, este es un fenómeno también que estás viendo, que hay una división, ¿no?, de la sociedad, de los que están a favor de Trump en contra de Trump, los que están a favor de Maduro en contra de Maduro, a favor de AMLO, nuestro presidente, o en contra de AMLO, ¿no? Este, y en Europa igual, ¿no? Los de izquierda y los de derecha. Y hay una división de la sociedad que cada vez se está cristalizando más. Que no debería ser así, muy al contrario, deberíamos estarnos uniendo y reconocernos como una sola unidad y entidad, ¿no? Que es la humanidad. Y realmente luchar por las cosas que deben de ser importantes. Este, pero bueno, este, dejando fuera la política y la economía es un fenómeno que se está dando. Entonces, bueno, este fenómeno también se puede dar dentro de nosotros, ¿no? Entonces, para que no pase esto, para que no nos afecte, no nos depriman las noticias, no nos sintamos mal, es bueno, sí, estar informado, y así como que eso es en el mundo exterior, pero dentro de mi mundo todo está bien, ¿no? Todo, todo está en armonía, todo está en paz, en tranquilidad, yo soy feliz, mi familia está bien, todo está bien, ¿no? Y eso es tener fe en cuanto al proceso de la vida, porque aquí se repite tanto el proceso de la vida en esta carta, y aquí también la paz. Entonces, están en conjunción estas dos cartas, ¿no? Es un trabajo en conjunto. Y en muchos videos en el pasado he descrito la fe. Para mí la fe, como dice la carta, es inquebrantable. Y la fe es cuando sabes que, bueno, así es, cuando no hay ninguna duda, ¿no? Cuando es totalmente claro. Y un ejemplo es cuando vas a sembrar una semilla de girasol, ¿no? Pues la plantas en la tierra, humedes la tierra, le das el cuidado necesario, y después de un tiempo, no sé, dos semanas, germina la semilla, y vas sacando el tallo y la raíz, y, bueno, sale la plantita de la tierra. Y si le das los cuidados suficientes, va creciendo la plantita, y, bueno, tal vez hasta saca la flor de girasol, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proceso de la vida. Sabes que si, pues, haces esto, de plantar la semilla y darle cuidado, pues vas a tener el resultado de la planta con la flor. Este, y no te cabe duda, este, no hay una duda de que si planto la semilla de girasol, entonces puede ser que salga una sandía, o un melón, o otra planta, ¿no? Pues no, porque tienes la certeza de que esta es una semilla de girasol, y es muy distintiva, es muy clara, ¿no? Como es. Y, pero, cuando hay falta de fe, cuando hay duda, igual te pones a escarbar la tierra, y te pones a ver, después de una semana, ay, realmente está germinando la semilla, realmente está haciendo lo que debe de estar haciendo, el proceso que debe de estar pasando. Entonces, bueno, esto se debe también a la impaciencia, ¿no? O en la falta de fe, que van combinadas, ¿no? Entonces, mantén en alto tu fe en el proceso de la vida, de que todo llega en su momento justo y necesario para tu experiencia, para tu vivencia, y ten paciencia, mantén la serenidad, la paz, ¿no? Todo está bien, ¿ok? Entonces, parece ser que es un trabajo interno esta semana, bastante intenso, ¿no? Seguir siendo nuestros con nosotros, ser pacientes y mantener la fe en alto. Bueno, en específico, para el día 14 de febrero, el día de la amistad y del amor, primeramente también quiero agradecer a cada uno de ustedes su amor y su amistad. Cuando abrí los comentarios en YouTube, recibí muchísimos halagos, y me agrada mucho el que tengamos esta conexión tan bella. Y ya casi llegamos a los 13 mil suscriptores. Yo creo que faltaban tres. Pero bueno, cuando rebasemos los 13 mil suscriptores, los llegaría a anunciar. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los amo con mucho amor. Y sigamos conectados en luz, ¿ok? Bueno, para el 14 de febrero la carta dice True love, verdadero amor. Así se ve la carta y dice This is the romance of a lifetime. Este es el romance de toda una vida. ¿Qué tal? Entonces, bueno, esto lo puedo interpretar de varias maneras. Por una parte, puede ser realmente que sea un amor individual, ¿no? Este, entre dos personas que se da y que sea un romance, como dice aquí, de por vida, que dure toda la vida, ¿no? Por otro lado, puede ser también el romance con uno mismo, ¿no? El amor propio. El de que, bueno, ya me reconozco como un ser de luz. Ya dejé de criticarme. Ya me acepto. Ya me amo. Entonces, bueno, ya tengo esa relación de amor conmigo mismo. Puede ser otra, ¿no? La otra puede ser desde un plano espiritual. Que puede ser que, bueno, tengo ya ese amor y esa conexión y comunión con la corte divina, ¿no? Y realmente siento ese amor incondicional y verdadero de la corte celestial y yo también lo doy, ¿no? O también puede ser desde un punto de vista de amistad. Porque dentro de una amistad también hay una cierta clase de amor, ¿no? De, pues, procuras de que estén bien tus amistades, les quieres, les cuidas. Este, entonces, bueno, es también un tipo de amor, ¿no? El amor tiene muchas facetas y, pues, es en realidad la energía de la más alta vibración que, por una parte, tiene todas las respuestas que estás buscando y, por otro lado, es lo que puede solucionar todas las situaciones. Y aunque suene cursi para muchos y suene muy trillado, ¿no? A través de las películas y novelas, pero es cierto, este, cuando entiendes de que provenimos del amor y que somos amor, entonces también entiendes de que la solución es el amor, ¿no? Entonces, bueno, este es el mensaje para el 14 de febrero. Felicidades en Día de San Valentín. Aunque sea una fecha comercial, es una buena ocasión para recordarnos y valorar el amor y la amistad, ¿ok? Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice lo siguiente. Creación. Así se ve la carta y es el Arcángel Jofiel. Y dice, Arcángel Jofiel nos está diciendo, Tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Recuerda, Jofiel es el Arcángel que trabaja la belleza y la sabiduría. Entonces, bueno, nos está ayudando a crear, como dice la carta, nuestro mundo bello, ¿no? Entonces, tú puedes crear y todo mundo puede crear, porque somos co-creadores de nuestra propia realidad, ¿no? A través del decreto, los pensamientos positivos de hoy, mañana se van a ver reflejados y manifestados en el plano terrenal. Y recuerda, el cómo y el cuándo se lo dejamos a la corte celestial o al universo, cual sea tu creencia. Entonces, bueno, volvemos nuevamente aquí a la fe, ¿no? Este, tengamos fe en que se van a dar las cosas. El cómo y el cuándo no lo sabemos. Ahí tenemos que ser pacientes, ¿no? Pero ese es el trabajo de la corte celestial. ¿Verdad? Muy bien. Como mensaje adicional para todos nosotros, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Miren qué tal. Wedding. Matrimonio. Chan, chan, chan. Y dice, this situation involves marriage. Esta situación tiene que ver con el matrimonio. No sé si se ve la carta. Entonces, bueno, para mí matrimonio, fuera de lo que se entiende claramente como matrimonio, ¿no? Este, para mí significa unión. Entonces, este, yo lo veo como unión, ¿no? Nos están diciendo, únete como unidad, ¿no? Es tiempo ya de que, lo que estaba diciendo al principio, ¿no? De esa disociación de la sociedad, que encontremos nuevamente caminos para unirnos, ¿no? Este, porque realmente es importante, veo las nuevas generaciones, cómo luchan y les es totalmente importante y saben la prioridad de la importancia misma del calentamiento global, por ejemplo, de la tierra, ¿no? De la contaminación a través del plástico y residuos, tanto de los mares como en el espacio. Este, entonces, bueno, son temas de suma importancia porque, bueno, hay más generaciones que vienen después de la nuestra y de la que le sigue, la que le sigue, ¿no? Y, pues, cada vez vamos creciendo también en cantidad de población, ¿no? Ahorita, la verdad, no sé cuántos, pero creo que ya estamos arriba de los 7 billones de habitantes en el mundo. Entonces, bueno, somos muchísimas almas que estamos acá y todos quieren comer y todos quieren vivienda y todos quieren trabajo y todos quieren bienestar y todos quieren ser alegres y felices, etc., ¿no? Entonces, bueno, este, pues, procurar de que todos estemos bien y en alegría. Y hay veces donde yo me pregunto cuando veo, este, pues, la economía y la política. Hay maneras tan fáciles de resolver tantas problemáticas en el mundo, pero realmente no hay voluntad, ¿no? A veces pareciera de que el egoísmo del ser humano es tan fuerte y tan extraordinario que sobrelleva o sobrepasa la situación. Pero para mi gusto, muy personal, esa etapa de la humanidad ya pasó, ya pasó esa época, ¿no? Y ya es tiempo de hacer esa transformación a realmente que seamos una humanidad unida y viviendo en amor, en paz, en bienestar, ¿no? Entonces, bueno, es la oportunidad para hacer esta unión y puedes empezar a través de tu mundo, ¿no? Como dice esta carta, crea tu mundo bello. Puedes empezar con ser amable con los demás, con dar amor hacia los demás, ¿no? Los que te rodean, la gente, ¿no? Sean tus amigos, sean tu familia, pero también tus conocidos, ¿no? Puedes ser amable con la intendente que te está ayudando en la tienda, que te está atendiendo. Pero, este, nada cuesta ser amable, ¿no? Al contrario, es un acto muy bello y notas cómo le cambias luego, luego, este, el estatus emocional a esa persona y le haces el día, ¿no? Entonces, esos pequeños toques de magia son los que hacen que cambie. Este, y recuerda, las energías son contagiosas, ¿no? Lo que decía en el video anterior. Te deseo una muy bella semana, te agradezco de corazón tu amistad, agradezco que compartas estos videos y seguimos en contacto, ¿no? Repartiendo luz, repartiendo amor y uniéndonos realmente, este, como lo llegamos a hacer en Navidad, por ejemplo, ¿no? Ahí, ahí, ahí de repente encontramos la armonía y creemos nuevamente en la humanidad, ¿no? ¿Por qué no hacerlo todos los días, no? Hacerlo parte de nuestra práctica. En Reiki, los cinco principios de la felicidad, dice, uno de ellos, solo por hoy, convivo en armonía con todos los seres que me rodean, ¿no? Y realmente deja que eso asciente, haga conciencia, convivo en armonía con todos los seres que me rodean. Y seres es todo, ¿no? Desde plantas, animales, seres humanos, todo lo que tiene vida es ser, ¿no? Y te puedes seguir todo con los seres espirituales, ¿no? Entonces, bueno, convivo en armonía con todos los seres que me rodean. Practícalo, ¿no? Esta semana, distribuye amor y recibirás amor, ¿no? Recuerda, el universo funciona así, es como un eco. Lo que sacamos es lo que recibimos multiplicado. Te deseo una muy bella semana. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. 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 Gracias por ver el video.